Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca, nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tus sonrisas? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezabas? Para que no te marcharas ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a mi vida Más que a nada 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 Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tus sonrisas Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a mi vida Más que a nada Puede pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré